Miren lo que es esto Les pido por favor Que cuando vean uno No les tiren sal No los golpeen No les tiren agua caliente Porque ellos no hacen absolutamente Solamente hacen pis Pero no hacen Ay por favor Que te agarraron ganas de hacer pis Bueno si Me hizo pis toda Pero no hacen nada La verdad es que no hacen ningún daño Eso que dicen que te deja ciego Si te hace pis en los ojos Te tendrán que poner el sapo Al frente de la cara para que te haga pis Así que por favor no los maten No les hagan nada porque ellos solamente Se dedican a comer bichitos Y son totalmente Indefensas Si te hace pis en los ojos Si te hace pis en los ojos No te hagan nada porque te hace pis en los ojos